Le agradezco mucho la presentación, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer mucho a las autoridades de la Universidad Técnica Particular de la LOGA en Ecuador por esta invitación para hacer la presentación de la base de datos de BioWare. Mi nombre es Juan Manuel López, soy representante de la empresa AcuComs para América Latina. Somos la compañía que representa a nivel mundial la editorial BioWare. Estoy de base en Ciudad de México, para mí es un gusto poder saludarlos esta mañana, desde aquí hasta Ecuador, con mucho gusto. Entonces vamos a iniciar, si me lo permiten, con la presentación. Voy a compartirles mi pantalla. Por favor, les pido que si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya sea por el chat o en el micrófono, están abiertos para poderme hacer una pregunta, una consulta que ustedes tengan. Y si me lo permiten, déjenme, ya estoy haciendo las diapositivas. Voy a pasar un par de diapositivas y posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios a través de la plataforma ya en línea, unos ejercicios en vivo. Una vez que ustedes hayan autenticado, como bien mencionó el profesor, en la plataforma de Biblioteca Digital de la UTPL y accedan a BioWare, entonces ya podremos iniciar con los ejercicios. Por favor, yo les voy a hacer algunos ejemplos. Entonces, bueno, antes que nada, como les digo, muchísimas gracias por este tiempo que nos brinden. Y pues, bueno, aquí está una breve imagen del logotipo de BioWare. Y ese es un código QR que nos lleva directamente a la página. Pero bueno, esa es información sencilla que tiene aquí la primera diapositiva. Y posteriormente les voy a explicar qué es BioWare. ¿A qué se refiere con BioWare? Déjenme minimizar aquí mi panel para que pueda ver yo bien mi pantalla. Listo, ya la puedo ver bien. Todos ustedes pueden ver bien la presentación. ¿La pueden ver bien en sus pantallas? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Entonces, continuamos. Como bien indica aquí la diapositiva, BioWare es una editorial que está de base en Washington, D.C., en Estados Unidos. Ahí tienen sus oficinas principales. Están en Estados Unidos. Y es una editorial que funciona como un agregador de investigación de las ciencias biológicas, ecológicas y ambientales. ¿Qué quiere decir agregador? Un editorial agregador quiere decir que es una sociedad, es una empresa que hace un conjunto que aglutina diferentes editoriales o diferentes servicios en una sola plataforma. En este caso, BioWare agrega más de 150 editores independientes en las áreas de ciencias de la vida, más de 150 editores que tienen revistas. Algunos de ellos tienen libros electrónicos, pero la gran mayoría tienen revistas. Entonces, a través de BioWare aglutinan sus servicios en una sola plataforma. En lugar de que ustedes tengan una suscripción a 150 revistas, a través de una sola plataforma tienen acceso a todos estos contenidos. Entonces, eso es lo que se refiere a un agregador que aglutina a varios revistas en una sola plataforma. Fue fundado en el 99. Como verán, pues, no tiene, ya tiene sus añitos, pero es relativamente joven la editorial sin fines de lucro y, pues, bueno, todo el retorno de inversión que hacen a través de las suscripciones a nivel internacional que tiene BioWare en diferentes instituciones académicas alrededor del mundo, pues, les regresa el dinero a la inversión a los editores que forman parte de este conjunto de agregadores, ¿verdad? De editoriales que se agregan en BioWare. Beneficiando hoy en día a más de 3.500 instituciones como ustedes en todo el mundo. Se asocia también con consorcios educativos, con consorcios de gobierno para también brindarle acceso a instituciones públicas, a cualquier institución que tenga interés en desarrollar investigación científica en las áreas de ciencias de la vida, ¿ok? Dicho esto, vamos a seguir con la presentación, con la siguiente diapositiva. Como les digo, es una base de datos que agrega artículos seleccionados, artículos destacados de revistas, de editoriales de sociedades independientes. Como les decía, es una sub-con revistas que van desde suscripción y también pueden encontrar revistas que comparten sus artículos de manera abierta, de acceso abierto. En las áreas de ciencias biológicas, ecológicas y ciencias ambientales. En realidad, ciencias de la vida es lo que básicamente está aglutinado a la información en Bio One Complete. Son 156, en realidad, editores, 156 editoriales, 218 revistas, más de 1.600.000 páginas son lo que pueden encontrar aquí en la plataforma y más de 200.000 artículos pueden ustedes recuperar de la base de datos. Como les decía, ya llevan estas revistas, independientemente de que Bio One se fundó en el 99, el retrospectivo de las revistas vienen desde 1965. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes pueden encontrar información científica en estas áreas desde que se publicó los primeros volúmenes de estas revistas en el 65 a la fecha. ¿Qué quiere decir con esto? Quieren investigar algún tema en especial, alguna enfermedad, algún caso en específico. Ustedes pueden encontrar información de retrospectiva en las revistas de Bio One que están indexadas. Dicho esto, estas son las áreas que cubre Bio One. Es un área multidisciplinar, de cierta forma, dentro de ciencias de la vida, que son agricultura y agronomía, biodiversidad en la conservación de la biodiversidad, ecología, entomología, también muy importante, ciencias ambientales, biología evolutiva, geología y paleontología, también muy interesante, áreas de ciencias marinas, de todo lo que es de agua dulce, de agua salada, de ciencias marinas, ornitología. Bio One es el editor, es el agregador, que tiene el mayor volumen de artículos, de información científica en el área de ornitología. Todo lo que es el estudio de las aves, aquí pueden encontrar la información más relevante que se publica a nivel mundial. Entonces, es muy importante en el área de ornitología también, ciencias de las plantas, plant science, veterinaria también, tiene muchos contenidos, tiene más de 16 revistas enfocadas en ciencias veterinarias, e igualmente en zoología. Todo lo relacionado con el reino animal, aquí lo pueden encontrar en Bio One. ¿Ok? Entonces, si me lo permiten, voy a... Esas son las áreas que cubre. Y ahorita vamos a ver un poquito de las novedades. ¿Qué viene ahora en el 2023 de nuevo en Bio One? ¿Qué se agrega a la plataforma? Por lo general, cada año se están agregando, se hace más grande el volumen de revistas que ofrecen. En este año agregaron la revista de la Sociedad Entomológica de Estados Unidos con la revista de Insect Systematics and Diversity. Esta revista de esta sociedad hoy ya está o va a ser indexada en Bio One. Estoy seguro que el primer volumen ya se está publicando en este mes de marzo. Y posteriormente ya cada trimestre se va a estar publicando el nuevo issue, el nuevo volumen de esta revista. Como les digo, si están interesados en hacer investigación sobre insectos, también aquí pueden encontrar en esta revista todo lo relacionado con lo más relevante que se está publicando. ¿Ok? Entonces, si me lo permiten, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Esta es una información que me gusta compartir siempre en las presentaciones porque Bio One, ahorita que revisemos la plataforma, tiene dos secciones que son relevantes una vez ustedes ya estén acostumbrados a utilizar la plataforma. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos secciones que es Trend and Research, que es una sección donde ustedes pueden encontrar artículos destacados de tendencia en las áreas de investigación. Y con eso son artículos que tienen muchas vistas, artículos que son muy descargados, y es una selección muy especial en diferentes áreas. Quiero decir con esto que, por ejemplo, ¿qué es lo que más se está publicando en zoología? ¿Qué es lo que se está publicando más en ciencias medioambientales? Entonces, cada mes van a cambiar estos tópicos, estos temas, con base en una selección que hacen los editores de las revistas y ponen ahí sus contenidos. En lugar de que ustedes, esto es una ayuda, por ejemplo, si están haciendo cada mes les llega una alerta, y ahorita vamos a ver el proceso de que se den de alta en la plataforma para que les lleguen las alertas, se dan de alta en Trend and Research, y cada mes, cada vez que se publique una nueva actualización en esta sección de BioOne, les va a llegar a su correo. Igualmente, la sección de BioOne Vista, esta sección es especial también porque cada mes cambian el tema. En este caso, las diapositivas las enfoqué un poquito en el mes de enero, pero cada mes va a cambiar el tema. Entonces, en esta sección escogen un tema en específico y les dicen, ah, bueno, en este mes va a ser herpetología. Todo lo relacionado al estudio de las víboras, por ejemplo, de toda la parte de serpentarias, se publican a orterraptiles, perdón, y los anfibios, todo lo relacionado con estos tipos de animales, lo que se ha publicado o más destacado en este mes o los artículos más destacados en BioOne, se van a poner aquí en BioOne Vista. Entonces, yo les recomiendo mucho darse de alta en estas dos alertas de estas dos secciones para que, como les digo a su correo electrónico, les diga, ah, miren, este mes vamos a hablar de ornitología, por ejemplo, este mes vamos a hablar de conservación ambiental. Entonces, ya saben que son los artículos, es una selección del editor, una selección especial que a ustedes les llega fácilmente a su correo electrónico, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver dónde están estas secciones en la plataforma. Y, bueno, vamos a, de lleno ya vamos a entrar en el manejo de la plataforma. Si me lo permiten, aquí está un código QR donde les lleva directo a la plataforma. En este caso, no hay necesidad porque ustedes, como les digo, ya tienen acceso a toda la plataforma de BioOne a través de las instrucciones que se dieron al inicio de la presentación. Simplemente autenticar que son alumnos de la UTPL y ya posteriormente hacen el inicio a la plataforma. ¿Ok? Dicho esto, voy a entrar yo directamente aquí a la plataforma de BioOne. Si se dan cuenta, es un entorno en idioma inglés. Entonces, funciona en cualquier tipo de navegador, ya sea en Google Chrome, en Microsoft Edge, en Mozilla Firefox o en navegadores también de iOS, de Mac, también funciona en todo lo que es de Apple. Yo, a mí, en lo personal me gusta usar un poquito más Google Chrome por algunas que ya estoy acostumbrado a usar algunas herramientas, pero si ustedes ya, si el idioma inglés puede ser alguna barrera un poquito, ustedes pueden traducirlo al español a las páginas para que, o al idioma que sea de su preferencia, para que sea un poquito más fácil la lectura de la primera página. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, usando Google Chrome, de una manera de botón derecho al mouse y, bueno, lo producimos aquí, traducir al inglés. Bueno, no está en inglés, obviamente. Lo vamos a cambiar aquí al español. Nada más para darles un ejemplo que se puede hacer, ¿no? Ya ahorita con los algoritmos de... que maneja Google y que maneja Microsoft Edge, como Mozilla Firefox, igual como les digo, iOS, les traduce. Entonces, es una forma sencilla de tener la traducción de la página en un solo clic. Pero, bueno, vamos a regresarnos al idioma inglés. Nada más era para darles un ejemplo de que sí se pueden traducir algunos textos, ¿no? Que los algoritmos de la plataforma les permita hacer estas traducciones. Déjenme cerrar aquí el correo electrónico. Listo. Ok. Entonces, miren, esta es una... Hay dos secciones en la página de BioWay. Es la sección de la compañía, tal cual. Ve a ver si se carga un poquito. Ahorita que está tratando de cargar, pero, bueno, no carga. Ahorita que ustedes saben, tienen una buena conexión a internet. Yo tengo una buena conexión. Simplemente aquí hay un detallito con la página. Pero, bueno, esta es la página principal de BioWay. ¿Con qué nos vamos a poder encontrar? Nos encontramos con el motor de búsqueda, que ustedes saben, es un motor grande. Realmente, se visualiza muy grande. Y aquí en la parte superior derecha, también tienen un motor de búsqueda. Tienen la sección de búsqueda avanzada también. Y, bueno, buscar hacer unas búsquedas, ya sea por título, por publicación, por nombre de revista, o por algún tema en específico. Ahorita me voy a ingresar en estas secciones. No sin antes decirles que los invito a que hagan su registro. Una vez ya estén dentro del ambiente de la plataforma, como bien explicado en el parque siempre, el profesor, pueden hacer algún sign-in, un registro. Un registro sencillo con su correo institucional. Se dan de alta en la plataforma. Y, pues, bueno, ya sea si están trabajando en su computadora personal, lo pueden salvar. O bien, si están utilizando cualquier tipo de computadora, de smartphone, de tableta, la plataforma funciona en cualquier dispositivo con acceso a internet. ¿Ok? ¿Para qué sirve el registro? Es muy sencillo. Sirve para que ustedes, cuando encuentren un artículo que les gusta, que van a utilizar en su trabajo de investigación, lo puedan guardar. Hacen sus favoritos, lo guardan, ya sea lo guardan, como les digo, en el ordenador, o lo guardan en la nube, dependiendo su interés. Cómo ustedes deseen guardarlo, en una USB, que, bueno, hoy en día ya las USB casi no se utilizan. Pero, bueno, puede ser en la nube, como les digo, en el ordenador, en su teléfono, en su smartphone. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, como les digo, aquí tienen la parte principal de la página. Abajito, un poquito más abajo, encuentran lo que les expliqué hace un momento, lo de las secciones especiales, ¿no? No sé, no sé, las secciones de Bio One Vista, que miren, este mes, en la presentación, era hablar de reptiles y de anfibios. Pero, bueno, en este mes de marzo, ya cambió a ciencias reproductivas, ¿no? Entonces, les vamos a decir, read the collection, vamos a leer la colección, les da una breve explicación, de qué es lo que se refiere este mes, a qué está enfocado, a los tipos de artículos, y posteriormente viene ya la selección de los artículos. Dicen, ah, mira, pues estos son los artículos que hicimos, la selección de estas áreas, ¿no? De este tema en específico que abordamos en este mes. Si se dan cuenta, hay contenido también multimedia. Hay aquí un video sobre este tema. Y, bueno, hay artículos y videos que pueden encontrar el ícono de un candadito abierto. Cuando ustedes identifiquen este candadito abierto, la mayoría de las veces en todas las plataformas es de color naranja, que es el color universal de acceso abierto. Su nombre lo indica como, perdón, como acabo de decir es, quiere decir que el contenido proviene de una revista que es de acceso abierto. Cualquier persona puede acceder a esta información. ¿Cuál es la diferencia de tener un contenido de acceso abierto indexado en una plataforma? Quiere decir que ya ustedes, en lugar de usar Google y poner, oye, todo lo relacionado con ciencias reproductivas, se pueden tardar, no sé, un poquito más tiempo, unos 10, 15 minutos, tal vez más, en lograr llegar a este artículo. Cuando, cuando se indexa es una, cuando se hace una indexación, una, una recuperación de estos artículos, ya dentro de la plataforma, pues es un, un poco, mucho más fácil que tenerlo abierto, me explico. Quiere decir que ya está, ustedes no tienen que hacer todas esas búsquedas especiales, sino que ya está incluido en, en una selección especial dentro de la plataforma. Entonces, si se dan cuenta, viene esta, esta sección, nada más quería darles esa, parte de que ustedes vean cómo viene, Buy One Vista. Bueno, hay, hay otras secciones como el artículo destacado o el journal del mes, ¿no? El journal destacado del mes, donde ustedes pueden ver, bueno, si, si son temas relevantes para ustedes, le pueden dar clic y ya los lleva directo al, al journal, no es, es una selección que hacen los editores, que cada vez van cambiando el, 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 el journal que quieren ponerle énfasis en cada mes, ¿ok? Que quieren ponerle más atención, ¿ok? Ya dependiendo de ustedes, cada sección, que ustedes decidan, darse de alta o, o decidan revisar dentro de la página, como, ¿por qué les explico esto? Porque no solamente es el motor de búsqueda, eh, tradicional que, de cualquier plataforma, sino que haciendo un scroll, haciendo una, el uso del mouse o, o de su, su dispositivo, eh, bajar un poquito más a la plataforma, y vean que no nada más es el, el tema del buscador, sino ya trae por default, ya trae por, el diseño de la página, dice, bueno, vamos a ver los artículos destacados, no nada más del mes, sino, de, de toda la plataforma, ¿no? Los artículos destacados por área de investigación, si se dan cuenta, dicen, bueno, en, los artículos destacados que vamos, que estamos poniendo hoy, ahorita, son los de agricultura y agronomía, estos dos artículos son los más destacados. ¿Cuál es el, la, la métrica que utiliza la plataforma para decir que son destacados? Como les había dicho en un principio, son artículos que tienen muchas descargas, o es una información relevante que desean checar. Déjenme revisar aquí en el chat. Ah, ok. Sí, sí, es correcto. Aquí, estimada Ivette, de búsquedas de información de diversidad en todas las índoles. Sí, sí, es correcto. Trae, trae toda esa, esa investigación. Ustedes pueden ir pensando, por favor, en alguna, algún ejemplo que deciden ahorita que, que hagamos unos ejemplos de búsqueda. Lo que les recomiendo es hacer sus búsquedas en idioma inglés. Si tienen el término en español, no hay ningún problema. Lo pueden poner en la, en el buscador, pero corremos el riesgo tal vez de que la, la, la recuperación de artículos que haga la plataforma, los algoritmos de BioWare, no les arroje una información tan completa, ¿no? O sea, tal vez si lo ponen en español, les arrojan, o sea, 50, 30 resultados. Y si lo ponen en inglés el término, les puede, les arrojas, obviamente, un poco más de artículos, ¿no? Les, les hace una recuperación completa dentro de la, de la plataforma. Es muy sencillo. Hoy en día, o si, si tienen algún problema con el, la, con el término en inglés, utilizan cualquier traductor en línea o el traductor de su preferencia, nada más para poner el término en el buscador en inglés y ya posteriormente ustedes ya saben que, sí, que es el significado de la, de la, de la búsqueda, ¿no? Muchas veces son muchas palabras técnicas, algún término científico que están buscando y pues a veces siquiera uno como profesor tiene la, la certeza de que si se escribe en idioma inglés, ¿no? Porque no, no, no es, no somos nativos del idioma inglés, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer esa, esas, utilizar esas herramientas para poner las, las búsquedas, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos, si me lo permiten, con la parte de los artículos destacados. Entonces, se los, se los, se los acomoda, acomoda la plataforma por términos, por, perdónenme, por área de investigación, ya vimos agricultura y agronomía, biodiversidad en la conservación, entomología también, todo el, la parte de entomólogo es muy, muy interesante. De hecho, hay universidades que tienen suscrito Bioware únicamente por el área de entomología. Entonces, es, es muy, muy interesante y muy importante esta área dentro de la, de los, de las revistas que pueden recuperar de, 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 en estas áreas. Ciencias ambientales también, zoología, bueno, son, son los artículos destacados, ¿no? En este mes, agregó estas áreas, ¿no? Obviamente son mucho más áreas, pero bueno, en este mes le tocaron estos artículos. Si se dan cuenta, hay algunos que dicen open access, como bien les mencionaba, son artículos que provienen de estas revistas, que se llama, por ejemplo, miren, aquí la revista se llama tropical conservation science, así se llama la revista y es una revista en acceso abierto que está indexada en la plataforma de, de Bioware. Ustedes ya la tienen aquí lista para, para nada más abrir y ya la, eh, tienen acceso al, al recurso. ¿Ok? En la parte, eh, de su navegador en la, en la parte izquierda, en el panel de navegación izquierda, tienen, ah, algunas noticias relevantes de Bioware también, que bueno, cuáles son las newsletters, la, la, los comunicados de prensa de marzo, la sección de Bioware Vista, como les mencionaba, que también es, es interesante, igual, como les digo, hacer su registro en Bioware Vista, para que cada mes les llegue su, su alerta, ¿no? De, bueno, este mes de que van, van a hablar en Bioware, y Top and Trending Research, ¿no? Las, las investigaciones más destacadas, eh, de, de Bioware. Entonces, aquí les, les hace, la, la sección, miren, porque nada más dimos Bioware Vista, ahorita rápidamente les voy a dar, le di clic aquí nada más en Top and Trending, para que vean de qué se trata, lo podemos poner en español, sin ningún problema, para que ustedes vean de qué se trata, ¿no? Exploraremos una selección de artículos, más importantes, eh, publicados en Bioware, en las investigaciones de ciencias biológicas, ecológicas, y mentales, ¿no? Entonces, ya, eh, les da los, por área temática, algunas, a, algunos artículos destacados, ¿no? Hace esta selección, porque, bueno, ustedes, una vez que ya estén dentro del ambiente de Bioware, ustedes tengan ya la información relevante, bueno, quiero ver todo lo que se publica, lo más nuevo, por ejemplo, no sé, en geología y paleontología, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ya le di clic ahí, y les dice, bueno, en geología y paleontología, esos son los artículos más destacados, que tiene la, la, la plataforma, ¿no? que pueden recuperar de todo el volumen de revistas, si se dan cuenta, les dice el nombre del artículo, y abajito dice el nombre de la revista, el nombre del, del editor de la revista que proviene este artículo, en este caso, es el nombre de la, de la revista, ¿no? Paleontological Research, bueno, ese es el artículo, le damos clic aquí, por ejemplo, y los manda directo el artículo, ¿ok? Entonces, bueno, si se dan cuenta, es una manera muy sencilla de, de navegar, y bueno, ya, ya me salí del ambiente de, de Trump and Trending Research, y bueno, continúo aquí con el panel de navegación izquierdo, cuando, bueno, viene información, de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, alguna, eh, información que tal vez es un poquito más importante para, para autores que están interesados en publicar en revistas de, de, de Bioware, a algunos investigadores, puede ser información muy relevante, y bueno, una, la colección de archivo, ¿no? De, de, de Bioware. Si ustedes están interesados en conocer un poquito más de esta información, eh, les invito a acercarse a, a, a la dirección de, de Ciencias de la Información de Biblioteca, para que les puedan proporcionar más información de, de, del acceso al archivo, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, me voy a regresar un poquito más arriba en el panel de navegación. Ahorita si tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, con gusto las, las atendemos, ¿ok? Aquí me voy a regresar a la sección de Browse, de, de, vamos a, a revisar, vamos a ponerlo en, en idioma, a, español, nada más para poner, bueno, navegar, vamos a navegar un poquito en la, en la plataforma, aquí donde dice Browse, por título, eh, aquí le di clic por título, quiere decir que les va a decir, bueno, vamos a, quieres buscar en, cuáles son las revistas que están indexadas en, en, en Bioware, aquí les da una cantidad muy grande, todas las revistas que están indexadas en Bioware, son todas las revistas que están dentro de la plataforma, muchas veces algunos investigadores, algunos profesores principalmente, están, eh, más, acostumbrados a, a utilizar este tipo de navegación, porque ya utilizan, eh, están utilizando mucho una revista en específico de Bioware. Entonces, bueno, sí, sí es muy bueno que tenga indexado muchas revistas, pero muchas veces, como les digo, para los investigadores dicen, ah, bueno, yo estoy trabajando con, con esta, Annals of Entomalological Society of America, entonces esa es mi revista favorita, entonces ya, ah, pues voy a, voy a revisar cuáles son los issues más, eh, actuales, ¿no? Que están, que están, que los, los, los volúmenes, el más actual, y ahí ya yo navego en, en la, en la plataforma, en, del, del journal, ¿no? Estoy en el ambiente ya del journal, por ejemplo, hago este artículo, y bueno, ya, ya me lleva directamente al artículo, ¿no? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos de, de búsquedas de artículos, nada más quería explicarles que, que pueden hacer así las búsquedas por revista, eh, o bien, también la, pueden, pueden hacer sus búsquedas por, por, por editorial, como les digo, estas, estas revistas forman parte de, la mayoría de ellas son de sociedades editoriales, editoriales que son sociedades, entonces, bueno, miren, aquí, por ejemplo, la sociedad, polinológica, entonces, esta es una sociedad, de Academy of Natural Science of Philadelphia, esta también es otra sociedad que tiene su revista, entonces, aquí ya les dicen, tal vez algunos investigadores, algunos profesores, son socios de algunas de estas sociedades, entonces, bueno, ah, bueno, yo soy, yo soy parte de la American Association of Avian Patrologists, entonces, bueno, aquí tengo su revista, aquí puedo acceder a ella, o igual soy parte de la American Association of Super Veterinarians, aquí le doy clic, y les dicen, bueno, les da una breve descripción de qué es la sociedad, y pues, bueno, la, la, la revista, ¿no? la, tal cual, ¿no? la, la revista que tiene indexada de esta sociedad, ¿me explico? y así sucesivamente ustedes pueden acceder a, ya sea por título, o por la sociedad, eh, de, o el editor, perdón, el editor de la revista, en este caso, como les digo, son sociedades independientes, o bien por temas en específico, nos vamos a ir a subjects, y les dice, ah, bueno, vamos a hacer, quieres buscar por tema, eh, de investigación, entonces, bueno, BioOne tiene todos estos temas, ustedes pueden investigar, como les mencionaba en las diapositivas, agricultura, ecologías, ciencias ambientales, paleontología, etcétera, y les dice, bueno, eh, de estos temas, eh, la cantidad, lo que está entre paréntesis, es el número de revistas, que, que hablan o que tienen artículos, que, que recuperan artículos, que publican artículos de estas áreas, en este caso, por ejemplo, de, por ejemplo, de ornitología, de ciencias ambientales, hay tres, treinta y tres revistas indexadas en BioOne, que tocan específicamente estos temas, o ciencias veterinarias, son trece revistas, o en zoología sesenta y cinco, por ejemplo, entonces, por ejemplo, ciencias veterinarias, son trece revistas, le doy clic ahí, y aquí abajito, ya les pone las revistas, que están en el área de ciencias veterinarias, les dice, bueno, estas son las revistas, donde tú vas a poder encontrar artículos, en estas áreas, son trece revistas, entonces, miren, son todas estas revistas, las que están indexadas en BioOne, en veterinarias, y como les digo, ya pueden hacer una búsqueda, directamente, en la revista, les dice, bueno, quieres revisar el current issue, el volumen publicado, más actual, o bien, todos los issues, ¿no? Todos los volúmenes publicados, en la revista, se los ordena, por año de publicación, si se dan cuenta, dice, bueno, a partir del año 2000, tú puedes encontrar información, en la década de los 2010, 2020, obviamente, que estamos en esta década, o lo publicado en el año pasado, o en este año, ¿no? Ahorita todavía no se publica el primer volumen, 2023, quiere decir que tal vez se publica, algunas revistas, tienen publicación de trimestral, algunas otras es publicación mensual, dependiendo de la revista, ¿no? Como tenga su periodo de publicación de volúmenes, hay algunas revistas que son cada semestre, cada seis meses publican el volumen, o incluso hay algunas otras, que es un solo volumen por año, entonces, van desde lo más específico, a lo más, a un volumen al año, por ejemplo, depende de cada revista, entonces, bueno, aquí es una, es una publicación, si se dan cuenta, es trimestral, entonces, bueno, ya les va poniendo señal que ahora, terminando el mes de marzo, ya van a tener acceso a la, una vez publicado el volumen, 2023, lo van a tener acceso, entonces, ya abrimos el, el volumen, y les dice, bueno, vamos a ver, eh, cuáles son los, los artículos que están indexados en la plataforma, y ya les va, les va dando el nombre del artículo, ¿ok? Entonces, esta, esta información siento que es muy relevante para ustedes, porque, como les digo, no solamente es hacer una búsqueda, en los, en los motores, eh, de búsqueda, propiamente dicho, sino que ustedes pueden explorar la plataforma, de otro punto de vista, en el aspecto de, de polar y temática, ¿no? Ustedes ya lo pueden hacer así, o bien de la, como les digo, de la manera tradicional, pues es, ya directamente en la, en el motor de búsqueda, ¿ok? Si tienen alguna, alguna frase, algún término que desean, que deseen, eh, investigar, aquí ya lo ponen, por ejemplo, vamos a poner la palabra cordyceps, a ver, miren, ya les da aquí algunas secciones, eh, el motor de búsqueda, les da unas opciones, ya el algoritmo, dice, bueno, miren, hay, hay estas opciones, vamos a ponerle cordyceps militaris, le, le di clic ahí, y bueno, ya les dice, les da ahí, eh, porque busqué la palabra cordyceps, eh, y militaris, les dice, bueno, el artículo, los artículos que contienen esta, esta palabra, ¿ok? y también lo pueden hacer por rango de publicación, si puse la palabra cordyceps, pero bueno, lo puedo poner, miren, les dice, ahí, como les dije en un principio, eh, que hay artículos, los recupera desde 1965 al año, al año actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí del 2011 al 2023, y les recupero cuatro artículos, que bueno, puse una palabra muy específica, entonces, miren, ahí son, son seis resultados, entonces, nada más era como para darles un ejemplo, de, de, cómo, cómo hace la recuperación de artículos, pero, ustedes pueden poner la, la frase que, que ustedes quieran, porque puse cordyceps, porque hay, es un tema que está ahorita de, de tendencia un poquito, nada más de, de la parte del reino de los, de los hongos, del fungi, eh, que es una, un hongo que, que, eh, convierte en, toma el control de los insectos, eh, mientras, los, los va devorando, ¿no? Mientras los va absorbiendo, entonces, porque está de moda, por una serie que hay ahorita, desde, en HBO, que se llama The Last of Us, entonces, todo proviene de, del reino de los, de los hombres, ¿no? Vamos a ver, para verles un ejemplo, de que viene información, relevante, en, en las áreas de ciencias de la vida, ¿ok? Pero bueno, quitamos la, la búsqueda, y nos podemos ir nuevamente al, al buscador, y como les digo, pueden poner la, la, la información que ustedes deseen. ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Por favor, tienen algún tema en específico que deseen, los puedo leer aquí en el chat, con mucho gusto, si no, eh, procedo a hacer otro ejemplo, nada más sencillo, para explicarles cómo viene el artículo, si tienen algún ejemplo, por favor, que, que, que desean que hable de algún tema en específico, pónganlo por favor en el chat, y ahorita lo, con gusto lo, lo, lo pongo. Si tienen algún tema, si quieren vayan pensando en, en algún tema en específico, y ahorita lo, lo ponemos aquí en el chat, me ayudan con ponerlo aquí en el chat, y lo, lo, lo ponemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, podemos poner aquí, vamos a poner un ejemplo, miren, climate change, por ejemplo, tema climático, ¿no? Entonces, es un ejemplo sencillo, le damos clic aquí en search, y estaremos el tipo que funcione la, la, la plataforma, y les dice, ok, porque buscaste, eh, el climate change, hay más de 31,000 resultados, entonces, bueno, es muchísima información, vamos a, a recuperarla, por ejemplo, igual, del 2018 al 2023, pero ya incluso me, me hizo un poquito más, pequeña la, 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 la búsqueda, pero vamos a reducirla un poquito más, del 2021 al 2023, bueno, 1,273 resultados, y, bueno, les dice aquí, como, ok, ya, ya hice la recuperación de los artículos, relacionados con el cambio climático, vamos a ordenarlos por, lo ordenamos por, por relevancia, de manera automática, pero lo puedes ordenar también, del más nuevo, de la publicación, del artículo más nuevo, al más, al más antiguo, o viceversa, del más antiguo al más nuevo, o por orden alfabético, ¿no? O por relevancia, por relevancia quiere decir que, son los artículos que muchas veces tienen mayor número de descargas, o mayor número de vistas, ¿no? De visualizaciones, o más, o más citados, ¿no? Que tienen más citas, entonces, en este caso, les pone como los de más relevancia, pero podemos ponerlo del más, nuevo al más antiguo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay algunos artículos en el curso abierto, como les digo, es muy importante que se den cuenta, si trae la, 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 el ícono de open access, o bien, bueno, si, si no lo trae, como en este artículo, ustedes tienen acceso, sin ningún problema, a todo el contenido, y en este caso, como estoy utilizando una, plataforma de, nada más para entrenamiento, para, ejemplos, no tengo acceso, pero ustedes, no, no, hay ningún problema, cuando quieran descargar el artículo, o algo, no les va a aparecer ningún tipo de restricción, ¿ok? Entonces, déjenme regreso aquí a la, a la búsqueda que hice de climate change, nada más para darles un ejemplo de cómo viene, en la plataforma, cómo viene el artículo, imaginemos que este es el artículo que yo ya seleccioné, como les digo, lo pueden traducir al español, nada más para tener una breve, explicación de, explicación de, en el abstract, en el artículo, cómo viene nuestro idioma nativo, pero igual, pueden, lo pueden cambiar nuevamente al idioma inglés, cuando hagan la descarga, a, del artículo que ya seleccionaron, se los va a descargar, el artículo nativo, ¿no? En PDF, en PDF, en formato PDF, en idioma inglés, entonces, bueno, este es el artículo, les dice, bueno, con, en la fecha de publicación, se publicó, pues, relativamente en este mes, los, el nombre de la, de los autores, y de, de, de qué revista proviene, ¿no? De dónde proviene el artículo, datos generales, del artículo, de la, de la, de la revista, el abstract, y bueno, ya hay otras, otras secciones que dicen, bueno, este artículo, como les digo, me, me, me llamó la atención, para el ejemplo, ah, bueno, lo voy a guardar en mi, en mi librería, lo voy a guardar en mis favoritos, si ya estuviera registrado, les, les dice, ok, ya lo, lo guardo en, en mis favoritos, como les digo, es importante que hagan su registro, para que cada vez que encuentren un artículo, que ustedes, ustedes, están recuperando información, para un trabajo de investigación, ya tengan todo a la mano, pueden ordenar una carpeta, donde digan, bueno, tarea para, de trabajo en el mes de abril, sobre el cambio climático, y ahí van organizando todos sus artículos, ok, o bien, ya dicen, bueno, ya encontré el artículo, vamos a, a, a compartirlo, por redes sociales, aquí en su panel de navegación derecha, y dice, bueno, vamos a compartirlo por, las redes sociales, por Facebook, Twitter, o Reddit, ¿no? Que es muy, muy interesante, esta plataforma de Reddit, también, o vamos a, a descargar las citas, y bueno, ya, ya tengo el artículo, voy a descargar las citas, les dicen, la cita solita, la, la cita solamente, o bien, la cita y el abstract, ¿no? La, lo pueden descargar así, y los formatos, quiz, and note of Biftex, ¿no? Entonces, ya les, les hace la, la descarga de, de la cita, ¿no? La cita muy sencilla, en esta ocasión, el artículo tiene nada más, tres páginas, pero hay artículos que son más densos, pueden tener, la cantidad de páginas que sean necesarias, ¿no? Depende como, como haya sido publicado el artículo, tenemos una pregunta aquí en el chat, ¿puedo bajarlo para uso personal? Es correcto, estimada Ivette, pueden descargar el artículo, para uso personal, ustedes tienen el acceso a la plataforma sin ninguna restricción, lo pueden descargar cualquier artículo, las veces que sean necesarias, la pueden compartir por correo electrónico, redes sociales, etcétera, grupos de investigación, como ustedes decidan, por ejemplo, miren, este artículo, muchas gracias por la pregunta Ivette, vamos a descargarlo, miren, ya me descarga por default el artículo, en mi carpeta de descargas, como les dije, si ustedes tienen ya, eh, con las herramientas de Google, puede ser, descargar en la nube, entonces, lo descargan en su nube, en una carpeta, o bien, si están, eh, utilizando algún, su ordenador personal, lo pueden descargar en la carpeta de descargas, ¿no? En este caso, miren, ya les descarga el artículo, si se dan cuenta, les da, lo voy a hacer un poquito más pequeñito, nada más para que vean cómo vienen las páginas, les descarga completamente, este artículo nada más era de tres páginas, pero si así sean cien páginas, se los descarga en la, en la, en la plataforma, ¿sí? No, lo descargan directamente, y ustedes posteriormente, ese artículo en PDF, lo pueden compartir por correo electrónico, lo pueden compartir por algún grupo de, de trabajo que tengan, o bien, le comparten el link, nada más, para que lo descargue la, la otra persona, ¿no? Que están al otro lado, ¿no? Ya sea, sus estudiantes, etcétera, lo pueden compartir así, o pueden trabajar dentro del ambiente de la plataforma, como lo estamos haciendo ahorita, dentro de la plataforma de BioWare, bueno, aquí estoy en el artículo, no lo, no lo voy a descargar por ahorita, por ejemplo, eh, y trae estas secciones, ¿no? Trae, bueno, trae el artículo completo, ustedes aquí lo, lo van leyendo poco a poco, las figuras, se dan cuenta, es un ambiente virtual, dentro de la, de la plataforma para leer el artículo, o bien dicen, bueno, quiero, ya encontré este artículo, pero quiero encontrar todas las figuras, las, las imágenes que tiene, ¿no? Bueno, tiene, tiene esta imagen, le doy clic, y bueno, digo, bueno, esta imagen me sirve, de este artículo nada más ocupo esta imagen, ah, bueno, lo, lo visualizan, botón derecho del mouse, y guardar imagen como, entonces pueden descargar la imagen tal cual, en formato JPG, eh, los, les descarga el, la, la imagen, ¿no? y así tenga la cantidad de imágenes que sean necesarias, o que tenga, que tenga el artículo, la pueden descargar, entonces, bueno, igual les dicen aquí, bueno, ¿qué quieres hacer? Verla en formato grande, la imagen, si están haciendo una exposición, un trabajo de, de investigación, están trabajando en equipo, están utilizando un proyector, bueno, vamos a, a utilizar esta imagen para explicarles esta sección a los, a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, aquí les dice, bueno, va a verlo en, en, en formato grande, o bien, descargar la imagen como les digo, yo ya le hice botón derecho, con el, con el mouse, de la computadora, pero bueno, aquí les da la sección también de, el ícono de descarga, y se los descarga en sus, en sus favoritos, en, perdón, en la sección de descargas, si ustedes lo tienen por default, por ejemplo, en el escritorio, se los descarga ahí, o bien, en la nube, ¿no? Si ya tienen, configurado su computadora, para que los, se los descargue en su nube, en su, en su, en su drive, en la nube, en su cloud, lo pueden hacer, o ver, ver el artículo, dentro de, con el contexto, ¿no? de, de dónde proviene el artículo, en qué sección del, en qué sección del artículo, está esta, esta imagen, ¿verdad? Esta sección me, me, me llama la atención a mí, porque, como les digo, hay, hay muchos artículos, que contienen muchas imágenes, que contienen, gráficas, contienen tablas, entonces, aquí en esta sección del artículo, van a poder encontrar, todo eso, de una manera más rápida, ¿ok? Las referencias, bueno, de dónde proviene el artículo, todas las referencias del artículo, para hacer sus cintas, etcétera, y bueno, igual, las citas, vamos a, cómo hacer las citas en Google Scholar, bueno, aquí les, les da una, si tuviera información de Google Scholar, aquí ya, ya, ya viene, ¿no? Ya les, se las proporciona. Aquí yo tengo, como les digo, estoy utilizando el navegador Google Chrome, entonces, automáticamente me pone esta sección, ¿no? De bueno, vamos a seleccionar un idioma, ya se, ya se los ponen en inglés, pero bueno, bueno, aquí me regreso un poquito a la, a la plataforma, me voy a regresar nuevamente al ambiente, ¿ok? Pues bueno, ya, ya estoy en este artículo, yo veo que este, que este artículo me, me interesó, me, me gustó, etcétera. Vamos a, a regresarnos aquí al artículo, y les dice, bueno, este artículo proviene de la revista Mountain Research and Development, proviene de esta, de esta, de esta, de esta revista, alguna información relevante de la, del artículo, de cómo viene, y posteriormente, al final, en algunas ocasiones, les dan, les dice, bueno, la parte de información del autor, etcétera, ¿verdad? entonces, bueno, ya, ya podemos regresarnos un poquito, nada más era para explicarles cómo vienen, algunos, alguna información relevante, y vámonos, por ejemplo, a esto, otro ejemplo que les quiero mostrar, bueno, aquí hay un problema con, con el artículo, vamos a ver esta, en algunas ocasiones se pueden encontrar con algún problemita con el artículo, ya sea, porque así, así tiene un problema la plataforma, cada vez que detectan algún problema, por favor, nos mandan a través de dirección de bibliotecas del centro de información, las notificaciones, para nosotros posteriormente indicar a Bioware, que tienen algún problema para visualizar algún artículo, entonces, ya lo, lo, lo resolvemos de inmediato, ya sea por algún problema de, de, técnico, de alguna dirección IP o algo, alguna, alguna actualización de los servidores, Zetaproki, por ejemplo, o muchas, en algunas ocasiones, Bioware está haciendo mantenimiento de la plataforma, entonces, por algún periodo corto, realmente, les, tal vez por alguna, una hora, dos horas, el artículo no está disponible, y ya posteriormente va, va a aparecer disponible, en algunas ocasiones, en algunas otras, les dice, bueno, la plataforma está teniendo mantenimiento, pero muchas veces este mantenimiento lo hacen en fines de semana, lo hacen sábado y domingo, y en horario de, de, la madrugada, ¿no?, para el continente americano, para Europa, etcétera, los, los programan, entonces, eso es relativamente, eh, sencillo de, de entender, entonces, una vez ustedes detecten el problema, nos lo notifican, por favor, bueno, dicho esto, bueno, aquí miren, ya, ya me abrió el artículo, les dicen, como les dije, es una sección de, de artículos relevantes, entonces, aquí igual, miren, vienen igual, las mismas secciones, como les digo, tablas, figuras, etcétera, en este caso, la, este artículo contiene puras tablas, se dan cuenta, tiene muchas tablas, bueno, sí tiene algunas otras imágenes, algunas tablitas, miren, tiene, contiene imágenes, son las imágenes que contiene el artículo, entonces, igual, nos volvemos aquí al artículo en general, y les dice, bueno, este artículo contiene estas palabras clave, que son, bombos afines, community science, conservation, roost, entonces, les da, las palabras clave, por las que este artículo ha sido recuperado, ¿no? Entonces, bueno, podemos igual, aquí, ah, bueno, a mí me interesa el tema de conservación, entonces, bueno, le doy clic aquí en conservation, y me va a abrir, obviamente, ya los resultados, bueno, porque le diste clic en la palabra conservación, estos son los artículos que se han, que se han publicado, dependiendo del orden que, que tú le estés ordenando, con estos términos, ¿no? Entonces, bueno, aquí le doy clic en este de open access, porque, como les digo, es una, es una cuenta nada más de, de explicativa para darles ejemplos, y bueno, como les digo, viene información, cada, cada artículo que ustedes vean en la plataforma, viene de la misma manera, ¿no? Información de los autores, de qué, de cuál revista proviene, el número DOI, que este, perdónenme, la liga de acceso DOI, es, ustedes comparten esta liga, le dan botón derecho, copiar dirección de enlace, se lo mandan a un, a un colega, algún, a una integrante de la comunidad de la UTPL, para que lo abra directamente en su, en su ordenador, en su computadora, o bien descargan el paper, lo descargan, y lo comparten por correo electrónico, como ustedes, como ustedes gusten, ¿ok? En este caso, miren, les dicen que son nueve páginas del artículo, como les digo, eso depende, cómo, cómo nazca el artículo, cómo nació el artículo, cómo, cómo fue editado, muchas veces, trae 15 páginas, 20 páginas, son artículos muy densos, ¿no? muy, muy grandes, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente era para explicarles cómo, cómo viene esta, esta sección, y bueno, igual, como les digo, viene, si ustedes, ah, miren, vienen de la página Natural Area Journal, de esta, de esta página, de esta revista, perdón, le damos clic en el, en el artículo, en el, en el issue, y les dice, bueno, vamos a ver, eh, los artículos de investigación, les dice, bueno, ustedes saben que cada, las revistas electrónicas, publican, eh, diferentes tipos de artículos, algunos son, eh, artículos de investigación, la mayoría de ellos son artículos de investigación, o muchas veces publican notas, eh, alguna nota en específico, o una, una, unos issues de conservación, eh, o una revisión de un libro, también, es, contienen esa información, o artículos en general, no, un artículo normal, eh, book review, bueno, algunas revisiones de libros que tengan, por ejemplo, aquí ya le di clic en, en esa sección nada más, para que ustedes, eh, tengan, eh, conozcan que, que pueden encontrar este tipo de información, la mayoría, los más relevantes siempre son, los research articles, los artículos de, 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 de investigación, eh, que son los que más nos, nos interesan realmente, ok, entonces, bueno, dicho esto, ya vamos un poquito avanzados, en la presentación, tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, con gusto aquí, le, lo podemos resolver, se los agradezco mucho, como les digo, si ya pensaron en algún término, podemos hacer la búsqueda, aquí en el, en el motor, eh, creo que no les había platicado todavía, no, no les he explicado un poquito, de la búsqueda avanzada, si me lo permiten, mientras van pensando en algún término, vamos a ver, búsqueda avanzada, le di clic ahí en, en Advanced Search, y les dicen, bueno, que ya, ya ustedes tienen, eh, les dejó de tarea algún profesor, o tienen un grupo de investigación, ya están buscando algunos términos específicos, algo muy, muy enfocado, aquí pueden, empiezan a poner los, las búsquedas, sí, los, 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 las búsquedas, no, los, los términos que quieran buscar, y de, aquí en esta sección de All Fields, en todos los campos, dicen, bueno, ¿qué quieres buscar? Que tenga, que tenga un abstract, que el autor, estás buscando por autor, estás buscando por nombre de alguna institución, el nombre de alguna, de alguna afiliación, o por el nombre, el número TOI, como les expliqué hace un momento, el, el número de identificación del artículo, la, la, la página, quieres que, de la palabra clave que me pusiste, quieres que nada más recupere los artículos que tienen, figuras e imágenes, o palabras clave, o títulos, ¿no? Y utilizando los operadores booleanos, and, or, or not, ustedes pueden ir agregando cada, diferentes frases, diferentes palabras clave, eh, o igual agregar más, agregar más, más términos, al momento de, de hacer su, su, su búsqueda, ok, también una búsqueda avanzada, les, bueno, buscar en todas las revistas que están en Biowind, o puedes escoger algún título, ¿no? De las, de las 156 revistas que tienen indexadas, entonces, perdónenme, de las 156, eh, en sociedades de investigación, aquí están todas las revistas que contienen, ok, bueno, entonces, la palabra clave, en aviandices, por ejemplo, y ya les dice, ok, ya, las palabras clave, más la revista, por ejemplo, y los años de publicación, nada más quiero que me recupere, por ejemplo, del 2017 al 2023, o un año en específico, aquí usted le pone, por ejemplo, 2022, por ejemplo, y ya le, le dan en search, y ya les hace la, la búsqueda, ok, les hace la recuperación de la búsqueda, esta es una búsqueda avanzada, como les digo, o simplemente pueden utilizar el motor de búsqueda principal, que tenemos en la parte central de la plataforma, o bien la parte superior derecha, tienen el motor de búsqueda, tienen dos, en cualquiera de los dos, ustedes empiezan a buscar los términos, y ya les da, les da las opciones, esta sección, no la, no la quise tocar mucho, durante la presentación, porque es información, un poquito más relevante, para biblioteca, para profesionales, autores, investigadores, que están interesados en publicar, en profesores también, entonces aquí ustedes ya, les dice cómo suscribir, por ejemplo, si es una nueva institución, etcétera, información relevante de Bioware, e información para, para profesionales de, de la información para bibliotecas, donde aquí, los especialistas pueden descargar, registros para catalogación, e información de, detallada, de cuáles son las revistas, que están indexadas en Bioware, etcétera, ya hay información más relevante, que nos la pueden preguntar, a nosotros directamente, o bien, ustedes también pueden acceder, a esta información, pero muchas veces son, cuestiones técnicas, que en muchas ocasiones, nada más, los especialistas, en la información en biblioteca, conocen, verdad, entonces aquí, esta sección es para ustedes, para los autores también, y esta sección de browse, ya esta es para, para el público en general, no para los usuarios en general, como les decía, una recapitulación, de los temas, pueden buscar por título, ajá, por, por editorial, que está indexada en Bioware, o bien, por, por tema en específico, que yo les, en mi, en mi opinión para ustedes, yo les, les hago la invitación, a que utilicen esta, esta sección de, por temas, de área de investigación, aquí es un poquito más fácil, más rápido, siento yo, están, se enfocan en, en el área que, que están viendo, ¿no? Por ejemplo, en ecología, entonces, bueno, estas son las revistas que tenemos en ecología, ¿ok? O bien, como les digo, por título, etcétera, como ustedes, como ustedes lo, lo prefieran, ¿no? Yo sinceramente, ¿por qué? Porque muchas veces me lo preguntan, oye, mejor, a mí me enfoca más, en buscarlo por, por área de investigación, entonces, ya, entre más se utilicen la plataforma, más se van a dar cuenta de, de cuáles son las revistas, que son más, a, adecuadas, a su línea de investigación, a su trabajo de investigación, si están utilizando de zoología, bueno, ya estoy viendo que, que mis áreas de investigación son en zoología, entonces, bueno, aquí hago mi selección de mis revistas, más importantes en zoología, las agrego a mis favoritos, y, para que me manden mis alertas, de, de qué es lo que se está publicando en BioOne, de estas revistas, que a mí me, me agravan, porque son las, de la, de las que más utilizo sus artículos, entonces, ya, posteriormente a su correo electrónico, les llega mensualmente, alguna alerta, conforme ustedes hayan registrado, su, hecho su registro, ¿no?, en la plataforma, por eso les digo que es importante, que hagan su, su registro en la plataforma, ya pueden guardar su registro en el acceso, para que, pues, realmente cada vez que accedan a BioOne, desde biblioteca digital de la universidad, ya puedan, ya puedan, ya puedan tener acceso a sus favoritos, ok, dicho esto, ya, creo que ya toma, abordamos todos los temas de, de BioOne, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, déjenmela aquí en el chat, voy a regresar, si siguen viendo mi pantalla, voy a regresarme un poquito aquí a la, a la presentación, discúlpenme, a ver, ok, ya me regreso aquí a la presentación, si están viendo mi pantalla, entonces déjenme regresar, bueno, aquí hay una, hay una breve guía, es un video de, de YouTube, que, bueno, se los voy a compartir ahorita en el chat, si me lo permite, déjenme ver si me deja, ah, bueno, ya, ya lo, lo voy a abrir aquí, ah, bueno, aquí hay un breve comercial de, de YouTube, y bueno, es una, es una breve guía de, de BioOne, entonces aquí se las, se las voy a compartir en, en el chat, por si la, si desean compartirla con, con sus estudiantes, con sus equipos de trabajo, le voy a poner pausa, ok, nada más era para darles un ejemplo de cómo viene la, cómo viene el video, y bueno, es una guía de, de, de uso de BioOne, como les mencionaba, y aquí, eh, yo les dejo mi, mi correo electrónico, eh, juan.lopez.acucoms.com, eh, estoy a sus órdenes, les agradezco yo mucho este tiempo que me, que me brindaron, para darles este, este pequeño taller, si tienen alguna duda, por favor, eh, escríbanme, con mucho gusto, les, les, a vuelta de correo, eh, trato de responderles sus, sus preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias, voy a, a regresarme aquí en el chat, también lo voy a poner aquí en, en el chat, mi correo electrónico, pues, tienen alguna duda, como les mencionaba, listo, listo, aquí está mi correo, yo les agradezco mucho la, la atención, tienen alguna duda, todo bien, desean que me regresen, que me regrese a, a explicarles algún, algún tema, algún, alguna información, que deseen. Bueno, creo que ya está, más que entendido, Juan, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Este, en relación de el chat, tengo una pregunta, es que, la búsqueda de información, de biodiversidad, en todas las índoles, me están preguntando en el chat. Eh, sí, sí, realmente, es mi verdad, sí, se hace la, la búsqueda de biodiversidad, en todas las índoles, sí, ustedes, conforme a la, a la palabra de, de búsqueda, que tengan, la palabra que estén, eh, tratando de recuperar los artículos, sí, ustedes, ustedes, cualquier tipo de información, la pueden buscar, desde el buscador de Biowind, para que les arrojen los artículos, que sean, que sean, que estén indexados, en las revistas. Bueno, los micros están abiertos, no sé si Dios, no sé si Dios tiene una pregunta, tal vez una duda, para un equipo, para que le pregunten, entonces, Juan, parece que todo está entendido, Juan, la institución ha sido excelente, parece que todo es bien práctica, se dio todos los puntos, que los docentes están buscando, y que queremos agradecer, por todo el tiempo que nos has brindado, y en otra ocasión, los contactaremos contigo, para otra, reunión, otra capacitación más, en la uso de Biowind. agradecerles a todos los docentes, si no aquí presentes, y les voy a comunicar, donde tenemos guardadas, todas las capacitaciones, para que ustedes puedan revisar, a todos los docentes, en caso que se les haya pasado, un detalle del taller, que recibimos el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Vamos a entrar a la página, de la universidad, entramos a lo que es, UPL en línea, vamos a entrar a la biblioteca, vamos a entrar a la biblioteca virtual, vamos a entrar a la biblioteca virtual, vamos a entrar a la biblioteca virtual, entramos a lo que es, a servicios, pero, servicios sí, entramos a capacitaciones en línea, y aquí tenemos, en la primera semana, las capacitaciones, al igual también tenemos, la segunda semana, estaremos subiendo, los siguientes videos, de las capacitaciones, para que las puedan revisar, en caso que les sean, existen cualquier capacitación, lo pueden hacer, son todas, están abiertas, para que puedan, iniciar sus cópias, así que sí. Bueno, eso sería todo, estimados compañeros, les agradecemos por esta, ese también que nos han brindado, y tengan un buen día, gracias. Muchas gracias. Aquí nos pregunta nada más, Luz, nos preguntaba de las áreas, que cubre Bioware, es ciencias de la vida, ciencias de la vida, ciencias biológicas, ciencias ecológicas. Muchas gracias. Que tengan un buen día todos, hasta luego, nos vemos próximamente. Ya, gracias. 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 Gracias.